Oh, en Jesús, yo creo firmemente Que por mi bien, que por mi bien Estás en el altar Que das tu cuerpo Que das tu cuerpo y sangre juntamente Al alma Al alma fiel en celestial mandar Al alma fiel en celestial mandar Gracias Dios por ser mi Padre Gracias Dios por haber enviado a Jesucristo Por haber derramado el Espíritu Santo Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos en este momento Nuevamente Señor Has salido del Sagrario Nuevamente Señor nos concedes audiencia Tú conoces y sabes como está nuestro corazón Como ha venido cada uno de nosotros Algunos quizá hemos venido a darle gracias por bendiciones recibidas Pero otros quizá han venido tristes, desanimados Porque están pasando momentos difíciles Momentos de pruebas necesarios en la vida Porque si el grano de trigo No cae en la tierra y muere No es fecundo Pero si muere Produce mucho fruto Queremos unirnos a los hermanos que están en sus hogares A esas familias enteras Que a esta hora están de rodillas delante De su televisor siguiendo esta transmisión La familia que reza unida Permanece unida y la bendice Dios Oramos por aquellos enfermos también Cuantos hermanos nos envían mensajes Pidiendo oración por enfermos Aquí están los enfermos Aunque no mencionemos el nombre Aunque no mencionemos la enfermedad Aquí a los pies de Jesús sacramentado Están todas sus intenciones El Señor las conoce Solamente espera que nosotros se lo pidamos Hoy Señor Gracias nuevamente Porque sin merecerlo Me das tu amor Porque sin merecerlo Me das tu espíritu Me das tu presencia Gracias Jesús Por haber salido del sagrario Tú eres el amor de los amores Tú eres el Dios único Y verdadero Delante del cual nos postramos Delante del cual nos arrodillamos Delante del cual Manifestamos todo el amor Y toda la adoración Gracias Jesús Por estar aquí Soy pecador Te he fallado Pero tú siempre me ves con ojos de amor Con ojos de misericordia Hoy hacemos también un acto de fe Al entonar este canto Que manifiesta Que creemos en un Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo Bendito Dios Alabado sea Dice Dios está aquí Tan cierto Tan cierto Como el aire que respiro Tan cierto Tan cierto Como en la mañana Se levanta el sol Tan cierto Como en la mañana Se levanta el sol Tan cierto Tan cierto Que cuando le hablo Él me puede oír Su Espíritu Es aquí Hay poder en el Espíritu Se siente su presencia Entre nosotros Él es Él es Él es Él es Que nos alienta Y santifica Se siente Su Espíritu Y amor Abrimos nuestros lápidos Dios está Ajejé Abre tus ojos, abre tus oídos, abre tu corazón, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le abro Él me puede oír. Una vez más dice, Jesús está aquí, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le abro Él me puede oír. Hoy venimos a los pies de Jesús sacramentado, si este día te pudiste levantar es gracias a Él. Hermanos, ¿cuánto le debemos al Señor? ¿Se lo agradezcamos o no se lo agradezcamos? Él ha hecho salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Ese es el amor de Dios. Que a pesar de nuestra maldad siempre nos manifiesta su amor. A pesar de nuestro pecado siempre nos manifiesta su amor. Nos unimos a esos hermanos que están en sus hogares, después de un día de trabajo, cansados quizá, pero ahí están orando, ahí están con su familia. Nos unimos a esos enfermos, nos unimos a esos enfermos, nos unimos a aquellos hermanos que en el hospital están cuidando a un enfermo o están enfermos. En unidades de cuidados intensivos, nos unimos en la oración. Es el momento de estar unidos, hoy por ti, mañana por mí. Hermanos, la oración tiene poder, la oración cambia y transforma. Así lo creo y así lo espero, bendito Dios, dice, Dios está aquí. Cantamos todos. Dios está aquí. Hay poder en Jesús. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto. Tan cierto como en la mañana se levanta el sur. Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Pronuncia el nombre de Jesús. Jesús está aquí. Gracias Jesús. Tan cierto como en la mañana se levanta el sur. Tan cierto como en la mañana se levanta el sur. Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Hay poder en el Espíritu. Su Espíritu está aquí. Hay presencia de Jesús. Se siente su presencia entre nosotros. Él es. Él es quien nos alienta y santifica. Él es quien nos alienta y santifica. Gloria a Dios. Se siente su Espíritu de amor. Señor, queremos unirnos al coro de los ángeles. Que te alaba y te adora eternamente. Donde está Jesús también están ellos. Donde está el Señor le alaban. Le adoran. Y este lugar no es la excepción. Hermanos muchos tienen ojos y no ven Decía la primera lectura Tienen oídos y no oyen Este lugar está lleno de la presencia De seres espirituales Son los santos ángeles de Dios Ahí donde tú estás Ahí donde tienes esa tablet Y estás siguiendo la hora santa Ahí donde estás siguiéndole en ese iPhone O en tu televisor, en tu Smart Donde estás siguiendo a través de la radio También hoy puedes seguir la hora santa El Señor, el Señor envía ángeles Santos ángeles de Dios Junto a ti está tu ángel Es el ángel que te cuida De ese accidente saliste ileso ¿Sabes por qué? No fue suerte No fue tu habilidad Fue el santo ángel que te cuidó Y te libró de morir De esa situación donde andabas Quizá algunas veces bajo efecto de droga De marihuana, de alcohol Te expusiste a lugares peligrosos Dios te ha cuidado hijo o hija Dios te ha cuidado con el ángel Y hoy aquí delante de Jesús Y hoy aquí delante de Jesús Ese ángel que te cuidó y te libró Te invita a que adoremos a Jesús Él es el amo, Él es el dueño Él es el Rey Él es el Todopoderoso Por eso bendito Dios Cantamos todos E invocamos la presencia espiritual Dice Vengan ángeles de Dios Santo ángel de la guarda Vengan ángel de la guarda Vengan ángel de la guarda Vengan ángeles Los ángeles suben Y te llevan Y te llevan A Dios Todos Ángeles volando Él es el lugar En medio En medio del incienso Encima del altar Subiendo Subiendo Y bajando En todas Direcciones No sé No sé Si la iglesia subió Por el cielo bajo Solo sé Solo sé Que está lleno De ángeles De Dios Porque El propio Está aquí Cuando los ángeles pasan Cuando los ángeles pasan Alabanzas Ella canta Ella llora Ella ríe Y con griega Apaga 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 El infierno Y disipa El mar Vengan ángeles Siente el viento De las alas Ahora Confía Confía Hermano Que ha llegado La hora Esa Esa bendición Se derrama Ya 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 En este lugar En medio En medio Del incienso Encima Del altar Subiendo En muy baja En todas Direcciones No sé No sé Si la iglesia Subió Por el cielo Solo sé Solo sé Solo sé Que está Hielo De ángeles De Dios Salmodia El propio Dios Está aquí Alabanzas a Jesús Eres santo, santo Suelta la lengua Alaba al Señor Alaba al Señor Proclama la grandeza De Jesús Deja 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 que la alabanza Fluya Dile que lo amas Alaba a Jesús Santo, santo Eres santo Alabanza Alabanza Eres grande y poderoso Grande Jesús Alabanza San Rey Alaba a Jesús Alaba al Señor Santo, santo Eres santo Alabanza Con tus palabras Santo, santo Eres santo Únete al coro De los ángeles Allí en tu casa Allí donde está siguiendo La hora santa No está solo Cristo vive Porque eres santo Ángeles Ángeles Dilo No tengan miedo En medio del incienso Encima del altar Son legión Viendo y bajando En todas direcciones Nos están cubriendo Nos están cubriendo Con sus alas No sé No sé No sé Si la iglesia De todo mal O el cielo Bajó Nos cuidan No sé Que está lleno De ángeles De Dios ¿Por qué? Porque el propio Dios Eres santo Hay ángeles Hay ángeles Ángeles Volando Eres El lugar Hay poder En Jesús Te dio Del incienso Encima Del altar Subiendo Viendo Y bajando En todas Direcciones No sé No sé No sé No sé Si la iglesia Su O el cielo O el cielo O el cielo Bajó Solo sé Solo sé Solo sé Que está lleno De ángeles De Dios Gloria a ti Jesús Que el propio Dios Está aquí Ese Dios está aquí Y ese Dios te dice Que no tengas miedo Y ese Dios nos libera de nuestros temores Sobre todo aquellos Que estamos pasando momentos difíciles Hermanos aquellos que a veces nos hemos visto tentados A decir Dios no me oye Dios no me escucha Dios no me responde Quizá hemos experimentado esa tentación De creer que porque estamos en la iglesia No seremos tentados No atravesaremos pruebas Hermanos El cristiano se prueba como el oro en el crisol El cristiano se prueba En las dificultades Bendito problema Bendita dificultad No fortalece la fe Mientras más grande sea el problema Mucho más grande será el Dios que se va a manifestar Quizá hoy has venido con miedo Quizá hoy crees que todo se va a terminar Tu matrimonio está tambaleando Se está derrumbando Se está derrumbando Dios te está hablando Quizá nuestros hijos se están echando a perder Hermanos Duele Duele Pero Dios No nos suelta de su mano No te sueltes Si estás aquí Si estás aquí es porque Dios lo ha permitido Si no cualquier cosa te lo hubiera impedido Si estás conectado A esta hora santa a través de las redes Es porque Dios lo ha querido No sé en qué momento vas a escuchar Esta hora santa Quizá andabas buscando una palabra Pues esa palabra es Jesús Él no tiene la solución Él es la solución a tu problema Señor gracias Gracias Jesús por todo Bendita enfermedad que me ha traído a los pies Bendito problema que hoy nos tiene orando Como familia, como matrimonio Señor Señor No reniego de nada Te doy gracias de todo Aquí estoy Jesús Quítame mis miedos Tenemos miedo a cuantas cosas Tomar decisiones Tú que debes tomar una decisión Tómala ya Ya lo consultaste Ya lo oraste Tómala ya No dejes para mañana Lo que debes hacer hoy Dios te da la fortaleza Vamos No tengas miedo Díselo a Él Que es tu fortaleza Bendito Dios Dice No temeré a ver Aunque 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 la prueba sea muy grande No temeré Pide la fuerza que viene de lo alto Aunque la prueba sea difícil No temeré Dios está contigo Aunque la prueba me asuste No retrocederé ¿Por qué? Si tú estás conmigo Tú no me abandonas Señor Señor Levanta tus brazos en oración Yo quiero ser como Moisés Que levanta sus manos del cielo Y tu pueblo ganas Declara victoria Porque tú estás conmigo Porque tú estás conmigo Como de mí Que venció Que venció Porque lo hizo en tu nombre Y tú siempre estás conmigo Señor Señor Yo quiero ser Levanta tus brazos Levántalo sin miedo Yo quiero ser como Moisés Pelea Porque levanta sus manos del cielo Declara victoria Y tu pueblo ganas Porque tú estás conmigo Que venció al gigante Que venció al gigante Porque lo hizo en tu nombre Sí Jesús Siempre estás conmigo Señor Sí Señor Hermanos esta noche es noche de victoria No venimos aquí a llevarnos una derrota Venimos aquí a llevarnos una victoria Porque el Dios en que creemos es un Dios de poder Es un Dios para quien no hay nada imposible No venimos aquí a quejarnos Venimos aquí a tomar fuerzas Para continuar en esa batalla Para declarar victoria Sobre aquello Que hoy nos perturba Sobre aquello que hoy nos quita la paz Sobre esos gigantes que han aparecido en tu vida Sobre ese gigante que quizás sea el adulterio Y parece que no puedes Hermanos con Cristo podemos Toma esa decisión Tú que estás a punto de caer en ese adulterio Y tú que lo estás procurando también Hermanos A veces creemos que no vamos a poder Claro que sí y por eso venimos a la hora santa Aquí no venimos a aparentar ser buenos Aquí no venimos a ponernos un traje Como hipócritas Aquí venimos de cara a Jesús Con problemas, con dificultades Pero queriendo salir luchando Ayudándonos No metiéndonos en zancadía No destruyendo matrimonios No destruyendo familias El Señor te está hablando Tienes oídos y no oyes Tienes ojos y no ves Hermanos aquí está Jesús Nuestra fortaleza Quizás tu finanzas, tu economía Tu negocio viene hacia abajo Confiemos en Jesús Pongamos el agua y la convertir en vino Quizás sea un familiar Alguien Que nos está robando la paz Confiemos en Jesús ¿Qué haría Jesús en este momento? ¿Qué haría Jesús? Vamos hermanos No nos rindamos No te rindas hermana Tú que tienes una enfermedad Tú que has venido a orar por ese cáncer Tú que tienes miedo ahí en tu casa donde estás Tú que todavía estás padeciendo COVID O cualquier otra enfermedad No importa Lo que importa Es que estamos delante del Rey Moisés levantaba sus manos como signo de victoria Y a eso hemos venido hermano A declarar victoria Y declara victoria Sobre todo aquello que hoy te roba la paz Y declara victoria Sobre tus finanzas Y declara victoria Sobre ese trabajo que andas buscando Y declara victoria Sobre esos problemas Conyugales, familiares Declaramos victoria El que está ahí lo puede todo Y esa noche quedará grabada en tu corazón Y un día dirás Ese 11 de agosto El Señor me manifestó su poder Vamos Solamente abre tu corazón Y deja que el poder de Jesús entre Cambia tu manera de pensar Y el Señor cambiará tu manera de vivir Comienza a sentirte victorioso Porque lo eres Dios no creó perdedores Ni cobardes Dios creó valientes y vencedores Eso somos hermano Pero nos hemos dejado intimidar Por los problemas Pero nos estamos dejando vencer Por las circunstancias Vamos aquí está Jesús Bendito Dios Alabado seas Jesús No temeré No temeré Dice No temeré Aunque la prueba sea muy grande No temeré No voy a temer Aunque la prueba sea difícil No temeré Con la ayuda de Jesús Aunque la prueba me asuste No retrocederé ¿Por qué? Si tú estás conmigo A ver, levanta tus brazos Y declara victoria Señor Sin miedo Fuera cobardía Yo quiero ser Yo quiero ser como va a ser Que levanta sus manos del cielo Eres victorioso Puedo ganar Porque tú estás con él Que venció Que venció El que llaman ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo hizo en tu nombre Porque lo hizo en tu nombre Y tú siempre estás con él Señor 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 Dilo Yo quiero ser Yo quiero ser como voy a ser Pelea Que levanta sus manos del cielo Que levanta sus manos del cielo Vence Y tu pueblo gana Porque tú estás con él Que venció Que venció El que llaman ¿Por qué? Porque lo hizo en tu nombre Gloria a Dios Y tú siempre estás con él Señor 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 en esta noche Como un día obraste en mi indigno siervo tuyo Hoy también Espíritu Santo te pido Que obres en aquellos que están enfermos Que soples tu espíritu sobre ellos Ven Espíritu Santo Hay muchas personas Que están ahí siguiendo enfermas Hermanos Si Dios me ha dado un poquito más de vida Es para que testifique su poder No me voy a cansar de decirlo La oración tiene poder Jesús sacramentado tiene poder El Espíritu Santo tiene poder Y esta noche que Vamos a pedir que sople En nuestros corazones y en nuestras vidas Hermanos ese soplo del Espíritu Tiene la fuerza suficiente para limpiar Para limpiar Para limpiar todo órgano Todo sistema Para limpiar de todo cáncer De toda metástasis Ese soplo del Espíritu Tiene poder Para sacar de tu corazón aquello Que te ha enfermado Esa tristeza, ese miedo Deja que el Espíritu Santo Deja que el Espíritu Santo sople Sopla Espíritu Santo De de ahí Que ese calor te abrace Hermanos Estoy aquí Como testigo del poder de Jesús Como testigo del poder del Espíritu Santo Si usted me lo permite Quiero orar con usted Si usted me lo permite Quiero orar con usted Por esa enfermedad Por ese cáncer Por ese tumor Quiero orar con usted Por ese páncreas Por ese riñón Por esa insuficiencia Renal Quiero orar con usted Hermanos Que nos siguen a través De nuestra radio El Espíritu Santo Sopla El Espíritu Santo Se manifiesta Bendito y alabado seas Jesús Dice Tú El aliento en mí Me has hecho hoy vivir Ven Espíritu Deja lograr Tu perfecto amor Quita tus prejuicios Inhala Su unción De tu fragancia Dios Respiro bendición No te rindas Cuando estaba quieto Renunciando a pelear Vino Vino un viento recio Y me vino a levantar Sopla Sopla Espíritu Santo Espíritu Santo Tu poder Tu poder Me va a rezar Sopla en mí 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 Aliento de vida Aliento de vida Sopla en mí Aliento de vida Que mi alma vive al adorar Si Señor, que mi alma vive al adorar Sopla Espíritu Santo Sopla Espíritu de amor Sopla Espíritu de fortaleza hermanos El Espíritu es vida Y si hoy crees verás su gloria Señor quema toda enfermedad, cauteriza Y así como le diste vida a estos pulmones Hoy también Señor dale vida a aquellos que están enfermos A aquellos que hoy están padeciendo A aquellos que están atravesando momentos de crisis Quizá en unidades de cuidados intensivos Quizá entubados porque para ti no hay nada imposible Oramos Señor por aquellos enfermos En estado crítico Sopla Espíritu Santo Sopla Espíritu de amor Dales la fe Para que esa fe unida al poder tuyo Señor El milagro se concretice Oh Santo eres Oh Espíritu Santo Sana esos corazones enfermos Esos corazones tristes Esos corazones desgarrados Señor que podamos sanar Lleno de alegría, de gozo Santo Espíritu de Dios Te alabo, te bendigo Y te glorifico Sopla Espíritu Santo, Santo Aleluya Bendito Dios Dios dice Tú El aliento en mí Me has hecho Me has hecho hoy vivir Por tu perfecto amor Dios es perfecto Inhala Inhala La unción Respira 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 Respiro bendición Quizá te sientes derrotado Ánimo Cuando estaba quieto Renunciando a pelear Dios dice sí Vino un viento recio Sopla Fuera Sopla Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Tu poder Tu poder Tu poder Te vas a orar Sopla en mí Sopla en mí Aliento de vida Aliento de vida Que mi alma Que mi alma vive a la hora Sopla Sopla Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Tu poder Tu poder Tu poder Te vas a orar Sopla 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 en mí Gloria a Dios Aliento de vida Que mi alma vive a la hora Gracias Jesús Espíritu Santo Espíritu Santo Te pido Que me sanes Y completa la obra Esa tristeza Ese temor Todo aquello Que hay en mi corazón Y que me está enfermando Dios no lo quiere Dios no lo quiere Hermanos Dejemos de vivir En el pasado Comencemos a mirar Hacia adelante La vida es corta Como para desperdiciarla Pensando en lo que nos hicieron La vida es corta Como para Vivir amargados Que el Señor Nos des alegría Ese gozo Aquí vamos Señor Haremos la procesión Con Jesús Sacramentado Y te pido Jesús Que me sanes Sáname Te pido Sáname Te pido Señor Purifícame Todo el corazón Cámbiame Cámbiame Toma el control De mi vida Señor Sáname Te pido Señor Te pido Purifícame Todo el corazón Todo el corazón Cámbiame Toma el control De mi vida Señor Te pido Señor Te pido Señor Te pido Señor Te pido Señor Te entrego mis miserias Señor Yo quiero ser Un verdadero adorador Levanta tus manos Y alzó mis manos Y confirma Fue sé que tú me has alado Confirma, cree Este roto corazón Te doy mi corazón Que es a mi vida Jesús Te entrego mis miserias Yo quiero ser Un verdadero Un verdadero adorador Sin miedo alza tus manos Te alzo mis manos Y cree Pues sé que tú me has sacado Y confía y espera Se he roto mi corazón Entrégate por completo a Él Te doy mi corazón Señor te entrego mis miserias Yo quiero ser Un verdadero Un verdadero adorador Te alzo mis manos Sé que tú Me has sacado Una vez más cree Te he roto mi corazón Te doy mi corazón Espero en ti Jesús Te entrego mis miserias Creo en ti Señor Yo quiero ser Un verdadero adorador Levanta tus manos Te alzo mis manos Yo sé Pues sé que tú me has sanado Sí Señor Te he roto mi corazón Gracias Gracias Señor ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué has venido a pedir? ¿Por qué estás escuchando eso? ¿Quién te invitó? Quizá puedan ser preguntas Que en ese momento Que en ese momento te estás haciendo ¿Por qué vine? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué he escuchado todo esto? Y quizá dices Eso es para mí Eso es para mí El Padre quizá lo sabe El hermano lo sabe Déjame decirte Que el plan de Dios Es perfecto Y Él sabía El día Y la hora Y el momento indicado En que ibas a estar aquí Quizá buscabas Este momento Esperabas Con ansias Este jueves Y en el plan de Dios Estaba marcado Desde que te creó Desde que Dios Te pensó El Dios De lo imposible Sabía La necesidad Que ese día Ibas a tener de Dios Y sabía Que te quería aquí Y sabe perfectamente Que no vas a regresar igual Porque el Dios Del amor El Dios Que es amor Ese día Te sana por completo Esa enfermedad Ese cáncer Ese problema Económico Legal Ahí donde estás Tu fe basta Y la gracia del Señor Está contigo No tengas miedo Mujer De pedir No tengas miedo Varón De confiar Has buscado Has tocado puertas No te abren Para nuevo trabajo Ya no sabes Que hacer Ante esa crisis El tiempo De Dios Es perfecto Y Él conoce Perfectamente A sus hijos Que se entregan Con amor Que doblan Rodillas Delante de su presencia Ahora clama Suplica Y no dejes De confiar Sánanos Señor Sánanos Jesús Te lo pedimos Con fe Bendito y alabado Seas a Él Dile con fe Sáname Te pido Señor Sáname Que tus palabras Atraigan bendición Te pido Señor Purifícame Todo el corazón Señor Tengo sed de ti Cámbiame Toma el control De mi vida Jesús Toma el control Te necesito Te necesito Te necesito De mi vida Tómala en tus manos Señor Señor Levanta tus manos A Él y pide Sáname 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 Yo quiero ser igual De mi vida Ya no quiero Señor Aquí está mi vida Mi pasado Te entrego Todo por completo Te doy mi corazón Todo cuanto soy Y lo que tengo Te pertenece Te entrego mis miserias Yo quiero ser Yo quiero ser Un verdadero Un verdadero adorado Toca el corazón de Dios Te alzo mis manos Pues el que tú Me has sanado Este roto Este roto Corazón Te doy mi corazón Te doy mi corazón Aquí está mi vida Señor Te entrego mis miserias Lo que soy Yo quiero ser Lo que tengo Un verdadero adorado Levanta tus manos Sin miedo Te alzo mis manos Sin temores Pues el que tú Me has sanado Créelo En Jesús es posible Este roto Corazón En Jesús es posible Te doy mi corazón Contigo es posible Señor Te entrego mis miserias Yo quiero ser Yo quiero ser Un verdadero Un verdadero adorado Levanta tus manos Te doy mi corazón Yo sé Yo sé Que tú me has sanado Gloria a ti mi Dios Este roto Corazón Gloria a ti Jesús Gracias Señor Estás aquí Y no sabes por qué Quizá te invitaron Quizá te trajeron El Señor sabía Perfectamente Y cómo está tu vida En ese momento El Señor la conoce Quizá está pasando Por esa crisis Por esa noche Oscura Por esa tempestad Por esa tormenta fuerte Camina con Jesús Tómate de la mano Del Señor Y vas a salir vencedor Créelo Y vas a salir adelante Créelo Aférrate a Él Que importa lo que te hayan dicho Que importa lo que te estén diciendo Quizás has derramado lágrimas de tristeza Porque quienes te decían amar Porque quienes te decían querer Te han defraudado Te han dejado solo Te han abandonado Tómate de la mano de Jesús El que no te va a fallar Que no te importe el que dirán Que no te importe si te ven En la iglesia sirviendo Quizá tienes miedo El Dios de lo imposible Te tiene aquí con propósitos El Dios de poder Está permitiendo que escuches esto Con propósitos para tu vida No tengas miedo mujer La bendición es para ti Y si esa prueba Ha llegado a tu vida Es porque una bendición más grande Va a llegar El tiempo de Dios es perfecto Caminemos Con Jesús esta noche Bendito seas Díselo a Él Y confía Lo creo Señor Ahora te lo pide Jesús Y tú quieres que yo lo haga Con la fe No importa el que dirá Y aunque la gente me comente No importa Que eso no va a suceder Estás aquí por amor Yo sé que puedo Al creer Al creer en tu palabra Levanta tus manos ahí Yo sé que puedo Caminar sobre el agua Yo sé que puedo Caminar con fe Pero si quito Mi mirada de Él Sé que me hondiré Yo sé Que puedo Señor Yo sé Que puedo Caminar sobre el agua Yo sé Yo sé Que puedo Caminar por fe Yo sé Que puedo Pero si quito Mi mirada de Él Sé que me hondiré Y mi familia Yo vamos a salir Vencedores Yo sé Que puedo Caminar Yo sé Yo sé Que puedo Yo sé Que puedo Caminar Pero si quito Mi mirada de Él Sé que me hondiré Yo sé Yo sé Que puedo Caminar Sobre el agua Hay poder Yo sé Que puedo Caminar Por fe Hay poder Pero si quito Mi mirada de Él Sé que me hondiré Yo sé Que puedo Yo sé Que puedo Caminar Sobre el agua Yo sé Que puedo Caminar Por fe En tu nombre Jesús Pero si quito Mi mirada de Él Sé que me hondiré Sí Jesús, sé que me hundiré En ese momento ahí donde estás Lleva tu pensamiento Transporta tu mente A eso que vas a pedir Que has venido a pedir, que estás pidiendo Quizás sea por alguien Piensa en esa persona en ese momento Quizás sea una enfermedad Piensa el nombre de esa enfermedad en ese momento Llévala tu mente Pero en tu corazón Que se encienda la llama Del yo sé que puedo esta noche Vencer esa enfermedad Vencer esa crisis económica Mi familia y yo vamos a salir vencedores Créelo Las palabras son para ti Aférrate a ellas Y levanta tu mano derecha a Jesús Sabes como se llama ese brazo de fe Levanta ese brazo derecho al Señor Y ahí donde estás Con tu mente pensando quizás en esa persona En ese sobrino En ese nieto En ese hijo En esa hija En tu padre En tu madre En tus abuelos Ahí donde estás Dile al Señor Señor en tu nombre Vamos a salir vencedores En esta crisis Porque si ha llegado a nuestra vida Porque si ha llegado a nuestra vida Es porque tú la has permitido Señor Y porque sabes perfectamente que somos capaces de vencer Que somos capaces en tu nombre En tu nombre Jesús Levanta ese brazo derecho Y te voy a invitar a que lo empuñes en esta tarde En esta noche Y ahí donde estás Empuña con fuerza tu mano derecha al Señor Empuña lo más fuerte que puedas Y en el nombre de Dios Di yo sé que puedo Yo sé que puedo Jesús Yo creo en ti Bendito seas Díselo a él Yo sé que puedo Yo sé que puedo Señor Yo sé Yo sé que puedo Caminar Porque contigo es posible Pero si quito Mi mirada Sé que me hundiré Suelta esa mano en ese momento Yo sé Y déjalo Ahí donde está En nombre del Señor Yo sé Que puedo Pero si quito Mi mirada Sé que me hundiré Lo creo en ti Señor Yo sé Yo sé Que puedo Caminar Sobre el agua Yo sé Que puedo Yo sé Que puedo Caminar Con fe Yo sé Que puedo Yo si quito Mi mirada Sé que me hundiré En tu nombre Señor Yo sé Yo sé Que puedo Caminar Sobre el agua Yo sé Que puedo Que puedo Caminar Por fe Gloria a ti Mi Dios Yo si quito Mi mirada Sé que me hundiré Gloria a ti Jesús Sé que me hundiré Es la noche De poder Es la noche De la victoria Seca tus lágrimas Seca tus lágrimas Porque las llagas De Cristo Tienen poder Para sanarte Y esa noche Confirmamos Lo que hemos pedido Hay poder en ti Señor Bendito y alabado Seas Jesús Por esa noche Ahí donde estás Que la presencia De lo alto Llegue a tu vida Y te bendiga Alabado seas Jesús Glorificado seas Señor Ya no vuelvas A llorar Porque las llagas De Cristo Te sanan Cauterizan Liberan Y transforman Y esa noche Es la noche De tu milagro Bendito y alabado Seas Jesús Levanta tus manos A Él Alza tus manos Al Señor Y en fe Y con fe Dile Ya no vuelve A llorar otra vez Confía en esas palabras Ya no vuelvo A llorar A llorar otra vez Arrebata el milagro Por completo Ya no verás Otra lágrima Que ayer Es la noche De tu victoria En Cristo Ya puedo extender Mis alas Ya puedo volar Soy feliz Soy feliz Pues todo Pues todo Lo puedo en Él Dirige tu mirada En alto A Cristo Con mi mirada En alto Y camina Caminaré Por los valles Oscuros Tranquilo Estar No hay poder En ese mundo Señor No hay poder En ese mundo Que me jade aquí Soy feliz Soy feliz Pues todo Pues todo Lo puedo en Él Levanta tus manos Por tus llagas Fui sanado Fui sanado Por tus llagas Fui sanado Señor Por tus llagas Fui salvado Señor Soy feliz Soy feliz Pues todo Pues todo Lo puedo en Él Por tus llagas Fui sanado Señor Gracias Jesús Gracias Jesús Por tus llagas Liberado Liberado Señor Señor Por tus llagas Fui sanado Señor Soy feliz Soy feliz Pues todo Lo puedo en Él Pues todo Lo puedo en Él Pues todo Lo puedo en Él Soy Señor Tú es todo Lo puedo en Él La mano sea Señor De grande Gracias Jesús Gracias Señor Ese amor Que ha sanado Nuestras vidas Gracias Jesús El amor de Dios Sana hermano El amor de Dios Es una locura Se puede morir Por una persona buena Por un niño Pero dar la vida Por nosotros Miserables pecadores Solo Jesús Lo ha hecho El cristianismo Es una locura Para muchos Gracias Señor No te merecemos Pero te necesitamos El Señor Cura toda herida Su amor Fortalece y anima Hermanos Si hemos pasado Momentos de oscuridad Del día Del día Se acerca Por eso oramos Y si el Señor Me está cambiando A mí Puede cambiar A otros Y si predicamos Conversión Creemos en ella Que Dios puede Cambiarme Y puede cambiar A otro Bendito Dios Dice Estoy loco Por ti Es demasiado Es demasiado Tu amor Para mí No te merezco Señor Te necesito Que te fijaste en mí Que te fijaste en mí Siendo malo Has derramado tu amor Sobre mí Sobre mí Adoremos al Santísimo Y puedo darte Adoración Y en oración Siento que puedo Tocar el cielo Tocar 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 el cielo Es tu amor Es tu amor Has sanado mi vida Del pasado Es tu amor Es tu amor Que me ha llenado El corazón El corazón El corazón Es tu amor Es tu amor Que has sanado mi vida Del pasado Es tu amor Dios está haciendo la obra He liberado mi vida Del recuerdo Es tu amor Que me ha llenado El corazón El corazón El corazón Es tu amor Es tu amor Has sanado mi vida Del pasado Es tu amor